Bienvenidos a Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. En este canal, exploramos los temas más fascinantes y actuales que están cambiando nuestra comprensión del mundo. Hoy vamos a sumergirnos en el intrigante universo de las criptomonedas y la tecnología blockchain. ¿Son realmente el futuro del dinero? Vamos a descubrirlo. Sumario. ¿Qué son las criptomonedas? Historia de Bitcoin. ¿Qué es blockchain? Seguridad en la blockchain. Criptomonedas más allá de Bitcoin. Uso de criptomonedas en el mundo real. Regulaciones y criptomonedas. Desafíos y críticas. Criptomonedas y bancos centrales. Impacto en los países en desarrollo. El futuro de las criptomonedas. Conclusión final. ¿Qué son las criptomonedas? Las criptomonedas son una forma de moneda digital o virtual que utiliza criptografía para garantizar transacciones seguras y controlar la creación de nuevas unidades. A diferencia de las monedas físicas como el dólar o el euro, las criptomonedas existen exclusivamente en forma electrónica y no tienen una forma física. Pero, ¿qué hace que las criptomonedas sean realmente fascinantes y potencialmente revolucionarias? Descentralización. Uno de los aspectos más destacados de las criptomonedas es que son descentralizadas. Esto significa que no están controladas por ninguna entidad central como un gobierno o un banco central. En cambio, las transacciones ocurren directamente entre usuarios y se registran en una tecnología de libro contable, público y transparente llamada blockchain. Criptografía. El papel de la criptografía es fundamental en la seguridad y la integridad de las criptomonedas. Cada transacción está encriptada y firmada digitalmente, lo que garantiza que sólo el destinatario previsto pueda recibir los fondos y que la transacción no pueda ser alterada una vez se ha registrado en la blockchain. Anonimato y transparencia. Muchas criptomonedas ofrecen un grado de anonimato que no está generalmente disponible con otras formas de pago. Aunque todas las transacciones se registran públicamente en la blockchain, los individuos son identificados por direcciones alfanuméricas en lugar de nombres personales. Sin embargo, cabe señalar que este anonimato es relativo, ya que las transacciones y los saldos de las billeteras son públicos y rastreables en la blockchain. Divisibilidad y escasez. La mayoría de las criptomonedas son divisibles hasta varias decimales, lo que permite transacciones de montos muy pequeños, algo que no es posible con todas las formas de dinero físico. Además, muchas criptomonedas tienen un suministro limitado, lo que las hace resistentes a la inflación, una característica que las distingue de las monedas fiat, que pueden ser impresas por los gobiernos en grandes cantidades. Utilidad y casos de uso. Más allá de ser un simple medio de intercambio, algunas criptomonedas ofrecen una variedad de características y funcionalidades, como contratos inteligentes en el caso de Ethereum, soluciones de remesas rápidas en el caso de Ripple, XRP, o incluso casos de uso más especializados como identidades digitales seguras y votación electrónica. En resumen, las criptomonedas representan mucho más que solo una nueva forma de dinero. Son la base de todo un ecosistema de tecnologías emergentes que tienen el potencial de cambiar fundamentalmente. La forma en que interactuamos con el dinero, los contratos y las redes de confianza. Historia de Bitcoin, un viaje detallado. El problema del doble gasto. Antes de la aparición de Bitcoin, el concepto del dinero digital ya existía. Pero uno de los desafíos técnicos más difíciles era resolver el problema del doble gasto, donde una misma unidad de moneda digital podría ser gastada más de una vez. Esto es algo que los bancos y los sistemas de pago en línea resuelven a través de un intermediario central. Pero el objetivo de la moneda digital descentralizada era operar sin una autoridad central. Aparece Setoushine Kamoutou. En 2008, una persona o grupo de personas bajo el seudónimo de Setoushine Kamoutou publicó un documento llamado Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer. Este vite paper describía un nuevo tipo de sistema de pago digital que resolvía el problema del doble gasto, utilizando un registro de transacciones público y descentralizado, que luego se conocería como blockchain. Génesis, el primer bloque. El 3 de enero de 2009, Kamoutou minó el primer bloque de la cadena de bloques de Bitcoin, conocido como el bloque Génesis. Este bloque contenía un mensaje del Times titulado Chancellor on Ring of Second Value for Banks, lo que algunos interpretan como una crítica al sistema financiero tradicional. Las primeras transacciones y la participación de la comunidad. Las primeras transacciones en la red fueron entre Setoushine y algunos de los primeros adoptantes. En 2010, una de las primeras transacciones comerciales famosas involucró el pago de 10.000 BTC por dos pizzas, una cantidad que hoy sería asombrosamente valiosa. Difusión y adopción. En sus primeros días, Bitcoin era un proyecto de nicho adoptado por entusiastas de la criptografía y la descentralización. Pero con el tiempo, el valor del Bitcoin comenzó a aumentar, atrayendo la atención de inversores y generando la creación de múltiples casas de cambio. Desafíos y crisis. Bitcoin no ha estado exento de desafíos. Ha enfrentado problemas de escalabilidad, lo que llevó a debates comunitarios y finalmente a bifurcaciones, forks, de la moneda. También ha habido incidentes de seguridad en diversas plataformas de intercambio, como el caso de MT. Gox en 2014, donde se perdieron cientos de millones de dólares en Bitcoin. Evolución y madurez. Con el tiempo, la infraestructura alrededor de Bitcoin ha continuado desarrollándose. Se han creado soluciones para mejorar la escalabilidad, como la Lightning Network. Regulaciones más estrictas han comenzado a formar parte del ecosistema, y la percepción pública ha cambiado, considerando a Bitcoin no sólo como una moneda para transacciones en línea, sino también como una reserva de valor, similar al oro. Impacto cultural y social. Bitcoin también ha dejado su huella en debates más amplios sobre descentralización, privacidad y autonomía financiera. Ha inspirado la creación de miles de otras criptomonedas y proyectos de blockchain, cada uno buscando resolver diferentes problemas. Futuro y legado. Mientras que Setoushineka Moutou desapareció de la escena pública en 2010 y su identidad sigue siendo desconocida, el legado de Bitcoin sigue vivo. Se ha convertido en mucho más que un proyecto de software o una moneda digital. Es un movimiento que cuestiona y redefine la naturaleza misma del dinero y la transferencia de valor en la sociedad. En resumen, la historia de Bitcoin es una saga fascinante de innovación, desafíos y cambio social. Aunque es imposible predecir con certeza que depara el futuro, está claro que Bitcoin ha sentado un precedente que cambiará el curso del dinero y las finanzas en las décadas. Por venir. ¿Qué es blockchain? Definición básica. Blockchain, o cadena de bloques en español, es una tecnología que permite el almacenamiento y transferencia de información de manera segura, transparente y descentralizada. Se trata de una base de datos distribuida, compuesta por una serie de registros, llamados bloques, que están enlazados y asegurados utilizando criptografía. Estructura y funcionamiento. Cada bloque en una cadena de bloques contiene una lista de transacciones, un sello de tiempo y una referencia al bloque anterior. Esto crea una cadena inmutable de bloques que registran toda la historia de transacciones de una red. Dicha cadena está almacenada en múltiples nodos, computadoras, que participan en la red, lo que la hace descentralizada y resistente a la censura y al fallo. Descentralización y consenso. Una de las características más notables de la tecnología blockchain es su descentralización. A diferencia de las bases de datos centralizadas, donde una única entidad tiene el control, en una blockchain múltiples participantes, nodos, mantienen, verifican y validan la base de datos. Para que una transacción o bloque se agregue a la cadena, los nodos de la red deben alcanzar un consenso, generalmente a través de mecanismos como la prueba de trabajo, o la prueba de participación, POS. Seguridad y transparencia. La criptografía juega un papel esencial en la seguridad de una blockchain. Cada bloque tiene una huella digital única llamada hash, y cada nuevo bloque contiene el hash del bloque anterior, creando así un enlace criptográfico que hace extremadamente difícil alterar bloques anteriores. Además, la naturaleza descentralizada y la necesidad de consenso entre los nodos hacen que sea resistente a ataques maliciosos. Aplicaciones y casos de uso. Si bien el uso más conocido de la blockchain es el sistema de moneda digital Bitcoin, las aplicaciones de esta tecnología van mucho más allá. Se utiliza en contratos inteligentes, gestión de cadena de suministro, votación electrónica, identidades digitales, registros de propiedad y mucho más. El potencial para disrumpir industrias y crear nuevos modelos de negocio es vasto. Desafíos y limitaciones. No obstante, la tecnología blockchain no está exenta de desafíos. Estos incluyen problemas de escalabilidad, consumo energético, especialmente en blockchains que usan prueba de trabajo y la adaptación regulatoria. Además, aunque se promociona como una tecnología que puede ofrecer transparencia y eliminar intermediarios, la implementación práctica de blockchains puede no siempre cumplir con estas promesas. Perspectivas futuras. Estamos en las primeras etapas del desarrollo de la tecnología blockchain. A medida que se perfeccionen los algoritmos y se desarrollen nuevas aplicaciones, es probable que veamos una adopción más amplia y diversificada de la blockchain en una variedad de sectores. En resumen, la blockchain es una tecnología transformadora con el potencial de revolucionar la forma en que almacenamos, gestionamos y transferimos información y valor. Con sus características únicas de descentralización, seguridad y transparencia, está preparada para ser una de las tecnologías más impactantes de nuestra era. Seguridad en la blockchain, una mirada profunda. Fundamentos criptográficos. La seguridad en la blockchain se fundamenta en la criptografía de clave pública, un sistema que utiliza un par de claves, una pública y otra privada. La clave pública se utiliza para crear direcciones en la blockchain donde se pueden recibir activos, mientras que la clave privada se usa para firmar transacciones y acceder a los activos almacenados en dicha dirección. La integridad de este sistema es crucial para garantizar que sólo los propietarios legítimos puedan acceder a sus activos. Inmutabilidad y enlaces criptográficos. Cada bloque en una cadena de bloques contiene un resumen criptográfico del bloque anterior, conocido como hash. Este enlace criptográfico asegura que una vez que un bloque ha sido añadido a la blockchain, alterar su contenido invalidaría todos los bloques posteriores. Esto proporciona un nivel de inmutabilidad y resistencia contra la manipulación de los datos. Descentralización y redundancia. La descentralización es otro pilar en la seguridad de la blockchain. Al almacenar copias del libro contable en múltiples nodos en lugar de en un único servidor central, la blockchain es más resistente a fallos y ataques. Un atacante tendría que comprometer una mayoría de los nodos para manipular la cadena, lo que en teoría es extremadamente difícil y costoso. Mecanismos de consenso. La forma en que se alcanza el consenso en una red blockchain también contribuye a su seguridad. Mecanismos como la prueba de trabajo, PW, y la prueba de participación, POS, requieren que los nodos realicen cálculos matemáticos complejos o demuestren la posesión de cierta cantidad de tokens para validar transacciones y crear nuevos bloques. Estos mecanismos dificultan los ataques del tipo Sibel, donde un único actor malicioso podría crear múltiples nodos para comprometer la red. Auditoría y transparencia. El carácter público y transparente de muchas blockchains permite una revisión continua y auditoría por parte de cualquier participante en la red. Esto aumenta la confianza y la seguridad, ya que cualquier intento de fraude o manipulación sería visible para toda la comunidad. Desafíos y riesgos. No obstante, la seguridad en blockchain no es infalible. Los ataques de 51%, donde un actor controla más del 50% del poder de cómputo de la red, aunque poco probables, son teóricamente posibles. También hay preocupaciones sobre vulnerabilidades en el código de contratos inteligentes y el riesgo de centralización en blockchains que no tienen suficiente diversidad en su red de nodos. Seguridad en el usuario final. Otro punto crítico es la seguridad del usuario final. Debido a que las claves privadas son la única forma de acceder a los activos en una blockchain. Si un usuario pierde su clave privada o se la roban, pierde todo acceso a sus activos sin posibilidad de recuperación. Futuro de la seguridad en blockchain. A medida que la tecnología madura, también lo hacen las técnicas para mejorar la seguridad. Innovaciones como la prueba de autoridad, prueba de espacio y la adopción de algoritmos de consenso más eficientes y seguros están en constante desarrollo. En resumen, aunque la seguridad es una de las características más robustas de la blockchain, no está exenta de desafíos y riesgos. Sin embargo, su arquitectura única y la continua innovación en este espacio hacen que sea una de las formas más seguras de realizar transacciones y almacenar información en la era digital. Criptomonedas más allá de Bitcoin, un mundo en expansión. Ethereum, más que una moneda. Si Bitcoin es el pionero en el mundo de las criptomonedas, Ethereum es el vanguardista que llevó la tecnología blockchain mucho más allá de simples transacciones financieras. Lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, Ethereum introdujo el concepto de contratos inteligentes, programas auto ejecutables que residen en su blockchain. Esto permite una gama mucho más amplia de aplicaciones, desde sistemas de votación hasta organizaciones autónomas descentralizadas, DAO. Litecoin, Bitcoin Cash y otras, Forks. Litecoin, creado por Charlie Lee en 2011, se presenta como la plata al oro de Bitcoin. Diseñado para transacciones más rápidas, utiliza un algoritmo de hash diferente y tiene un tiempo de bloque más corto. Bitcoin Cash es otro ejemplo notable, surgido de una bifurcación, Fork, de Bitcoin en 2017 debido a desacuerdos sobre cómo escalar la red. Dipple, XRP y las finanzas. Dipple difiere significativamente de muchas otras criptomonedas ya que se centra en la facilitación de transferencias de dinero en tiempo real entre bancos e instituciones financieras. XRP, el token nativo de la red Dipple, actúa como un puente entre diferentes monedas fiduciarias, lo que permite transferencias más rápidas y menos costosas. Monero y la privacidad. Monero se centra en la privacidad y el anonimato de las transacciones. A diferencia de Bitcoin, donde todas las transacciones son públicas y rastreables, Monero utiliza técnicas como firmas de anillo y direcciones sigilosas para ocultar la identidad de los remitentes y destinatarios. Chainlink y los oráculos. Chainlink se destaca por su enfoque en conectar blockchains con datos del mundo real a través de lo que se conoce como oráculos. Esto permite que los contratos inteligentes en la blockchain puedan interactuar con datos externos, lo que amplía enormemente su aplicabilidad práctica. NFTS y tokens no fungibles. Los tokens no fungibles, NFT, son otra innovación que ha ganado notoriedad, especialmente en el mundo del arte y los coleccionables. Criptomonedas como Ethereum y Binance Smart Chain son plataformas populares para la creación y el comercio de NFTS. DeFi, finanzas descentralizadas. El espacio DeFi, Dissent Relized Finance, ha visto un crecimiento exponencial recientemente. Plataformas como Unisbap, Aave y Compound permiten a los usuarios pedir prestado, prestar e intercambiar activos financieros sin la necesidad de intermediarios financieros tradicionales. Desafíos y regulaciones. Al igual que Bitcoin, estas criptomonedas enfrentan desafíos en términos de escalabilidad, adopción y regulación. La SEC y otros organismos reguladores de todo el mundo están empezando a prestar más atención al espacio criptográfico, lo que podría afectar el desarrollo futuro de estas monedas. Perspectivas futuras. El mundo de las criptomonedas más allá de Bitcoin es rico y diverso, con proyectos que abordan una variedad de problemas y nichos. Desde la creación de organizaciones descentralizadas hasta la mejora de la eficiencia y transparencia en las cadenas de suministro, las aplicaciones son prácticamente ilimitadas. En resumen, aunque Bitcoin fue el pionero y sigue siendo la criptomoneda más reconocida, el ecosistema criptográfico se ha expandido enormemente para incluir una amplia gama de tecnologías y aplicaciones. Cada una de estas criptomonedas ofrece un enfoque único para resolver problemas específicos. Y todas juntas representan una revolución en cómo entendemos y utilizamos el dinero y los sistemas descentralizados. Uso de criptomonedas en el mundo real, más allá de la especulación. Pagos y transacciones. Una de las aplicaciones más obvias y directas de las criptomonedas es como medio de intercambio. A medida que más comerciantes aceptan pagos en cripto, se está convirtiendo en una forma viable de comprar bienes y servicios. Las transacciones internacionales son especialmente relevantes aquí, ya que las criptomonedas pueden reducir costos y tiempos de espera al eliminar la necesidad de conversión de moneda y procesamiento a través de bancos intermediarios. Remesas. Las criptomonedas ofrecen una solución más eficiente y económica para enviar dinero a través de las fronteras. Esto es especialmente útil en países en desarrollo donde el acceso a los servicios bancarios tradicionales puede ser limitado. Finanzas descentralizadas, DeFi. Como se mencionó anteriormente, el mundo DeFi está explotando en popularidad. Este ecosistema permite a los usuarios acceder a servicios financieros como préstamos, seguros y productos de ahorro sin necesidad de intermediarios como bancos o corredores. Contratos inteligentes y acuerdos legales. Los contratos inteligentes en plataformas como Ethereum están siendo utilizados para automatizar todo tipo de acuerdos legales, desde la compra de bienes raíces hasta la ejecución de testamentos y más allá. Cadena de suministro y logística. El rastreo de productos desde la fabricación hasta la entrega es otra aplicación en el mundo real. La transparencia y la inmutabilidad de la blockchain pueden ayudar a prevenir fraudes y errores. Propiedad intelectual y derechos de autor. Los tokens no fungibles, NFTS, pueden representar la propiedad de un activo digital único, como una obra de arte o un colección ebel. Esto tiene implicaciones importantes para los derechos de autor y la propiedad intelectual. Identidad y privacidad. Las criptomonedas y la tecnología blockchain pueden usarse para crear sistemas de identidad seguros y descentralizados, liberando a las personas de la necesidad de depender de una entidad centralizada para verificar su identidad. Filantropía y ayuda humanitaria. Las criptomonedas también se están utilizando en esfuerzos de filantropía, permitiendo una mayor transparencia en el seguimiento de los fondos donados. Esto podría aumentar la eficacia de los programas de ayuda y reducir el fraude y la corrupción. Gobernanza y votación. Aunque es un campo aún en desarrollo, algunas iniciativas están explorando el uso de blockchain para sistemas de votación más seguros y transparentes. Mercados predicativos y juegos. Las criptomonedas también han encontrado un hogar en el mundo del entretenimiento, siendo utilizadas en juegos en línea y mercados predictivos. Desafíos y limitaciones. Pese a estas aplicaciones, las criptomonedas enfrentan desafíos significativos para su adopción generalizada. Estos incluyen problemas de escalabilidad, la volatilidad de los precios y cuestiones regulatorias, sin mencionar la percepción pública de las criptomonedas como un nicho técnico o incluso como una herramienta para actividades ilícitas. Conclusión. El uso de criptomonedas en el mundo real va más allá de la mera especulación y la inversión. Desde revolucionar la forma en que realizamos transacciones financieras hasta ofrecer nuevas formas de interactuar digitalmente, las criptomonedas están marcando una transición en varios aspectos de nuestras vidas. Aunque todavía hay desafíos por superar, el potencial para un cambio significativo es innegable. Regulaciones y criptomonedas, el camino hacia la legitimación y el control. Introducción al dilema regulatorio. Las criptomonedas se crearon inicialmente con un espíritu de descentralización y autonomía, lo que naturalmente plantea desafíos para los reguladores. Sin embargo, a medida que estos activos digitales ganan popularidad y se integran más en el sistema financiero global, la necesidad de una regulación efectiva se ha vuelto cada vez más aparente. Regulación por jurisdicción. Diferentes países han abordado la regulación de las criptomonedas de diversas maneras. En Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores ha empezado a clasificar algunos tokens como valores, sometiéndolos a leyes financieras existentes. Por otro lado, países como Suiza han adoptado un enfoque más amigable hacia la criptoindustria, buscando convertirse en un e-crypto-valley global. Impuestos y declaración de ingresos. Uno de los desafíos más inmediatos para los usuarios individuales de criptomonedas es la tributación. En muchos países, las criptomonedas se consideran una forma de propiedad, lo que significa que los usuarios deben declararlas en sus impuestos. El no cumplimiento puede resultar en multas significativas y potencialmente en enjuiciamiento. Antilavado de dinero, AML, y conozca a su cliente, KYC. Estas son áreas donde incluso las criptoempresas más libertarias han tenido que ceder ante las regulaciones. Las plataformas de intercambio ahora requieren una identificación rigurosa para cumplir con las leyes AML y KYC, lo que va en contra del etos original de anonimato y privacidad en el espacio cripto. Control de capitales. Países con estrictos controles de capital, como China, han tomado medidas enérgicas contra las criptomonedas debido a la forma en que pueden ser utilizadas para eludir estas restricciones. Esto incluye la prohibición de las plataformas de intercambio de criptomonedas y las ofertas iniciales de monedas y CEOs. Regulación de contratos inteligentes y DeFi. El auge de las finanzas descentralizadas, DeFi, y los contratos inteligentes ha abierto un nuevo conjunto de desafíos regulatorios. ¿Cómo se regulan los contratos que son autónomos y no tienen una entidad central que los controle? Esto sigue siendo un área gris. Implicaciones para la innovación. Mientras que la regulación puede traer legitimidad y confianza al ecosistema cripto, también existe el temor de que una regulación demasiado estricta pueda sofocar la innovación. Las startups en el espacio cripto ya se enfrentan a un terreno regulatorio incierto, y más regulaciones podrían desincentivar el emprendimiento en este campo. Futuro de la regulación cripto. Es probable que veamos un aumento en la coordinación regulatoria internacional a medida que las criptomonedas continúan integrándose en el sistema financiero global. Instituciones como el G20 ya están empezando a discutir marcos regulatorios uniformes. Conclusión. La relación entre las criptomonedas y la regulación es compleja y en constante evolución. A medida que el mundo cripto continúa madurando, es probable que la regulación se convierta en un aspecto cada vez más prominente de este paisaje. La clave será encontrar un equilibrio entre la protección del consumidor y la promoción de la innovación, algo que será fundamental para el desarrollo a largo plazo del espacio cripto. Desafíos y críticas a las criptomonedas, un camino sinuoso hacia la adopción masiva. Volatilidad de precios. Uno de los desafíos más grandes que enfrentan las criptomonedas es su extrema volatilidad. Mientras que la volatilidad puede atraer a inversores y especuladores, también disuade el uso de criptomonedas como una moneda estable para transacciones cotidianas. ¿Quién querría gastar una moneda que podría duplicar su valor en unas pocas semanas o perder la mitad de su valor, de un día para otro? Escalabilidad. El tema de la escalabilidad ha sido un dolor de cabeza continuo, especialmente para Bitcoin y Ethereum. La creciente demanda de transacciones ha llevado a tiempos de procesamiento más lentos y tarifas más altas, lo que hace que las microtransacciones sean poco prácticas y reduce la utilidad de estas redes para aplicaciones, en tiempo real. Consumo de energía y sostenibilidad. Bitcoin y otras criptomonedas que usan el algoritmo de prueba de trabajo, Proof of World, han sido criticadas por su enorme consumo de energía eléctrica. Este es un problema tanto desde un punto de vista ambiental como de sostenibilidad a largo plazo. Seguridad y fraude. Aunque la tecnología blockchain es intrínsecamente segura, la infraestructura circundante, intercambios, monederos, contratos inteligentes mal programados, no siempre lo es. Hemos visto múltiples ejemplos de intercambios saqueados y estafas en forma de proyectos de criptomoneda falsos. Regulación y cumplimiento legal. Como se discutió en el segmento anterior, la incertidumbre en torno a la regulación es tanto un desafío como una crítica. El riesgo de intervención gubernamental pesa sobre el espacio cripto, creando una atmósfera de incertidumbre. Adopción y usabilidad. A pesar del auge en la popularidad de las criptomonedas, la adopción generalizada aún se encuentra en una fase temprana. Muchas personas se encuentran difícil de entender y usar la tecnología criptográfica, y la falta de una killer app ha limitado su penetración. en la corriente principal. Problemas éticos y sociales. El anonimato y la descentralización que ofrecen las criptomonedas han sido aprovechados para actividades ilícitas como el lavado de dinero y la compra de bienes ilegales. Esto ha llevado a críticas sobre la responsabilidad ética de mantener y promover tales tecnologías. Complejidad técnica y barreras de entrada. El ecosistema cripto es complejo y en constante evolución, lo que crea barreras de entrada para los recién llegados. Esta complejidad técnica también hace difícil para el usuario promedio entender completamente los riesgos asociados con el uso de criptomonedas. Conclusión. Las criptomonedas se enfrentan a una serie de desafíos y críticas significativas que necesitan ser abordadas para alcanzar una adopción masiva y cumplir con su promesa revolucionaria. Desde la volatilidad y la escalabilidad hasta las cuestiones éticas y de seguridad, cada desafío presenta su propio conjunto de complicaciones. Sin embargo, es precisamente la superación de estos obstáculos lo que podría llevar a las criptomonedas a la próxima etapa de su evolución, haciéndolas más robustas, accesibles y integradas en la estructura financiera y social global. Criptomonedas y bancos centrales, un encuentro entre dos mundos. El contexto histórico. Desde su concepción, las criptomonedas han sido vistas tanto como una amenaza como una oportunidad para los bancos centrales. Mientras que el espíritu inicial de las criptomonedas estaba en gran medida en oposición a los sistemas financieros centralizados, la realidad es que están empezando a converger en formas inesperadas. Monedas digitales de banco central, CBDC. Una de las respuestas más evidentes de los bancos centrales al auge de las criptomonedas ha sido la exploración y, en algunos casos, la implementación de sus propias monedas digitales. Estas CBDCs buscan combinar lo mejor de ambos mundos, la eficiencia y la accesibilidad de las criptomonedas con la estabilidad y la regulación del dinero fiduciario. Desafío a la soberanía monetaria. Uno de los mayores miedos de los bancos centrales es que las criptomonedas, si se adoptan de manera masiva, podrían erosionar su control sobre la política monetaria. Esto incluye su capacidad para establecer tasas de interés y controlar la oferta de dinero, que son herramientas críticas para la gestión económica. Integración y colaboración. Contrario a la visión de un choque inevitable, algunas instituciones financieras están buscando maneras de integrar criptomonedas y blockchain en sus operaciones. Esto va desde permitir transacciones cripto hasta explorar el uso de blockchain para la liquidación de activos y otras aplicaciones financieras. Regulación y supervisión. Si bien las criptomonedas representan un nuevo conjunto de desafíos para los bancos centrales en términos de regulación, también ofrecen oportunidades para un sistema financiero más transparente y eficiente. La blockchain puede ayudar en la supervisión y en el cumplimiento de las regulaciones financieras, aunque su implementación práctica sigue siendo objeto de debate. Aspectos de privacidad. Las CBDCs presentan una serie de cuestiones relacionadas con la privacidad. A diferencia de las criptomonedas, que pueden diseñarse para garantizar el anonimato, las monedas digitales emitidas por el Estado podrían utilizarse para una vigilancia financiera sin precedentes. Este es un área de gran preocupación y debate. Efectos en la inclusión financiera. Una de las promesas más grandes de las criptomonedas es su potencial para aumentar la inclusión financiera, especialmente en regiones donde el acceso a los servicios bancarios es limitado. Los bancos centrales tienen un interés en asegurar que las mejoras en la inclusión financiera se logren de una manera que esté en línea con los objetivos más amplios de estabilidad financiera y seguridad. Futuro incierto. Es difícil prever cómo evolucionará la relación entre las criptomonedas y los bancos centrales. Algunos sugieren que eventualmente podrían coexistir pacíficamente, cada uno sirviendo a diferentes necesidades y segmentos de la población. Otros ven un futuro más conflictivo, donde las criptomonedas podrían llegar a desplazar a las monedas fiduciarias. Conclusión. Estamos en un punto de inflexión en la historia financiera. La interacción entre las criptomonedas y los bancos centrales tendrá implicaciones significativas para la economía global, la política monetaria y la privacidad individual. Cómo se manejen estos desafíos y oportunidades determinará en gran medida el futuro del dinero en la era digital. Impacto de las criptomonedas en países en desarrollo una revolución silenciosa. La brecha financiera. En muchos países en desarrollo, el acceso a servicios financieros tradicionales es limitado o inexistente para grandes segmentos de la población. Este es un entorno en el que las criptomonedas no sólo tienen el potencial de prosperar, sino también de ofrecer soluciones significativas. Inclusión financiera. Uno de los beneficios más palpables de las criptomonedas en estos contextos es la inclusión financiera. Con un smartphone y una conexión a internet, cualquiera puede abrir una billetera de criptomonedas y comenzar a recibir y enviar fondos sin necesidad de una cuenta bancaria. Esto tiene el potencial de empoderar a millones de personas al proporcionarles el acceso a la economía global. Remesas y transferencias internacionales. Las remesas son una fuente vital de ingresos para muchos países en desarrollo. Las criptomonedas pueden reducir significativamente los costos asociados con el envío de dinero a través de fronteras, al eliminar a los intermediarios y hacer que las transferencias sean casi instantáneas. Estabilidad monetaria. En países con alta inflación o con sistemas monetarios inestables, las criptomonedas pueden ofrecer una alternativa más estable. Este es el caso de países como Venezuela, donde el Bolívar ha experimentado una hiperinflación. Para muchos, las criptomonedas se han convertido en un refugio seguro para sus ahorros. Microfinanzas y préstamos. La tecnología de blockchain permite la creación de contratos inteligentes, que pueden utilizarse para facilitar acuerdos de microfinanzas. Esto puede ser especialmente útil en regiones donde el acceso al crédito es limitado. Transparencia y gobernanza. La blockchain ofrece un nivel de transparencia que es difícil de alcanzar con los sistemas tradicionales. Esto tiene un potencial significativo para reducir la corrupción y mejorar la gobernanza en países en desarrollo, especialmente en lo que respecta a la asignación de recursos y la transparencia en las transacciones financieras. Desafíos y riesgos. Sin embargo, hay desafíos que no pueden ser ignorados. Estos incluyen la falta de infraestructura tecnológica, la alfabetización digital y el riesgo de exclusión de aquellos que no pueden acceder a esta nueva economía digital. Además, el anonimato asociado con las criptomonedas puede ser mal utilizado para actividades ilícitas, lo cual es una preocupación particular en estados con gobernanza deficiente. Conclusión. Las criptomonedas tienen el potencial de transformar significativamente la economía y la gobernanza de los países en desarrollo, ofreciendo nuevas oportunidades para la inclusión financiera, la eficiencia y la transparencia. Sin embargo, para que este potencial se realice plenamente, es crucial que se aborden los desafíos en términos de infraestructura, regulación y educación. La adopción de criptomonedas en estos contextos es una espada de doble filo, cargada de tanto potencial como de riesgos, y cómo se maneje este delicado equilibrio determinará en gran medida su impacto a largo plazo. El futuro de las criptomonedas, que nos depara el mañana. La transformación de la finanza tradicional. Una tendencia irrefutable es que las criptomonedas están alterando gradualmente el paisaje de las finanzas tradicionales. La aparición de la finanza descentralizada o DeFi, permite a los usuarios prestar, pedir prestado, comerciar e invertir sin intermediarios financieros. Esto podría disrumpir en gran medida los modelos de negocio de los bancos y otras instituciones financieras en el futuro. Innovación tecnológica. Es probable que veamos mejoras significativas en la tecnología de blockchain en los próximos años. La escalabilidad, la eficiencia energética y la interoperabilidad entre diferentes blockchains son áreas de desarrollo activo. Proyectos como Ethereum 2.0 y Polkadot están trabajando en resolver algunos de estos desafíos clave. Adopción comercial y uso diario. La adopción de criptomonedas por parte de corporaciones y minoristas también es una señal clara de que las criptomonedas se están moviendo hacia la corriente principal. Empresas como Tesla y Square han invertido grandes sumas en Bitcoin, y cada vez más comerciantes aceptan criptomonedas como forma de pago. Impacto social y político. Las criptomonedas también tienen el potencial de efectuar cambios sociales y políticos profundos. Podrían dar poder a las personas en regímenes autoritarios al ofrecerles una forma de eludir los controles de capital y la censura. Además, las blockchains podrían utilizarse para crear sistemas de votación más seguros y transparentes. Regulación y legalización. Es inevitable que el futuro de las criptomonedas incluya una mayor regulación. La pregunta es cómo se abordará esto de manera que proteja a los consumidores sin sofocar la innovación. Países como Suiza y Singapur están tomando enfoques proactivos y regulados para fomentar el desarrollo en este campo. Integración con otras tecnologías. La integración de blockchain con otras tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, IoT, podría abrir nuevos horizontes para aplicaciones descentralizadas en sectores que van desde la atención médica, hasta la cadena de suministro y más allá. El desafío de la adopción masiva. Para que las criptomonedas alcancen su potencial completo, tendrán que superar una serie de obstáculos para la adopción masiva, incluidos los desafíos técnicos, la volatilidad del mercado y el escepticismo público y gubernamental. Conclusión. El futuro de las criptomonedas es semamente incierto, pero también increíblemente emocionante. Podrían redefinir cómo interactuamos con el dinero, cómo realizamos negocios y cómo organizamos la sociedad. Sin embargo, también enfrentan una serie de desafíos serios que deben superarse para que esta visión se convierta en una realidad. Lo que es seguro es que el mundo de las criptomonedas continuará evolucionando y desafiando nuestras concepciones tradicionales sobre lo que es posible en el ámbito financiero. Conclusión final, un futuro en constante evolución. Incertidumbre regulatoria. Los recientes acontecimientos con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, demuestran que el mundo de las criptomonedas sigue siendo un terreno inestable en cuanto a la regulación. La decisión de la SEC de retrasar su fallo sobre varias solicitudes de fondos cotizados en Bolsa, ETF, de Bitcoin subraya el grado de cautela que las instituciones financieras y los organismos reguladores están mostrando hacia la criptoesfera. Posibilidades y desafíos en el horizonte. La posibilidad de la aprobación de ETFs de Bitcoin en Estados Unidos podría significar un importante hito en la legitimación de las criptomonedas como una clase de activo. Tal movimiento podría atraer a una amplia gama de inversores, desde minoristas hasta institucionales, y podría ser un catalizador para la adopción masiva. Sin embargo, también vendría con sus propios conjuntos de desafíos y críticas, particularmente en áreas como la seguridad, la transparencia y la volatilidad. Un ecosistema en constante cambio. Las criptomonedas han demostrado ser mucho más que una simple moda o un experimento de nicho. Están cambiando activamente la forma en que pensamos sobre el dinero, la propiedad, y hasta la gobernanza. Ya sea que esté hablando de Bitcoin, de monedas alternativas o de la tecnología blockchain subyacente, el ecosistema en general se encuentra en un estado de constante evolución y mejora. Toma de decisiones informada. Para navegantes de este océano digital en expansión, la clave para tomar decisiones informadas reside en estar actualizado con los últimos acontecimientos, entender las complejidades regulatorias y tecnológicas, y tener un ojo en el potencial a largo plazo de esta revolucionaria tecnología. Conclusión. La SEC, al igual que otros organismos reguladores de todo el mundo, sigue adaptándose y reaccionando al espacio de las criptomonedas, y estos movimientos tienen ondas de efecto en todo el ecosistema. Mientras avanzamos hacia un futuro incierto pero emocionante, la única constante es el cambio. Como hemos visto en este análisis, las criptomonedas y la tecnología blockchain tienen el potencial de impactar prácticamente todos los aspectos de nuestra vida financiera y social, pero también enfrentan desafíos significativos que deben superarse para alcanzar su pleno potencial. Reflexión de Oscar, el creador del Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Un hito para la legitimación de las criptomonedas. El interés de grandes actores financieros como BlackRock, ARK Invest, Bitwise Asset Management, Valkyrie, Fidelity, BANEC e Invesco en entrar en el espacio de los ETF de criptomonedas no es un evento menor. Esto podría interpretarse como un fuerte voto de confianza en la legitimidad y el potencial a largo plazo de las criptomonedas como una clase de activo. Indicativo de madurez del mercado. Estas instituciones son algunas de las más respetadas en el mundo financiero y su interés podría indicar que el mercado de las criptomonedas ha alcanzado un cierto nivel de madurez. Estas instituciones no entrarían en un espacio si consideraran que está plagado de volatilidad inmanejable o de riesgos regulatorios insuperables. Un cambio en la narrativa. Hace tan solo unos años, las criptomonedas eran vistas en gran medida como un instrumento especulativo o incluso un esquema de enriquecimiento rápido por algunos. La entrada de estos actores financieros de peso puede ayudar a cambiar esta narrativa, estableciendo las criptomonedas como una parte seria y valiosa del ecosistema financiero global. Implicaciones regulatorias. Además, el interés de estas empresas podría poner más presión sobre los organismos regulatorios para que aclaren y estabilicen el marco legal en torno a las criptomonedas. Este nivel de atención por parte de las instituciones financieras podría acelerar el ritmo de la regulación y, quizás incluso, contribuir a formular políticas más informadas y matizadas. Conclusión. En resumen, la participación de estas grandes instituciones financieras en el espacio de los ETF de criptomonedas es una señal fuerte de que las criptomonedas están cada vez más arraigadas en el mundo financiero tradicional. A medida que estos actores continúan explorando y adoptando criptoactivos, es probable que asistamos a una aceleración en la adopción masiva, la innovación y la regulación en todo el ecosistema criptográfico. Es un periodo emocionante para estar involucrado en el mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Espero que esta reflexión añada otra capa de comprensión sobre el significado de estos recientes desarrollos. Firmado el 2 de septiembre de 2023. Todo lo mencionado en este documento es a fecha de hoy, con información actualizada proporcionada por Oscar, el creador de este canal desvelando secretos, GPT y su conocimiento, para aportar frescura y actualidad al tema en discusión. Gracias por acompañarnos en este profundo y detallado viaje por el mundo de las criptomonedas. Si has encontrado valor en este contenido, te invitamos a pulsar el botón de me gusta y a suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de alta calidad que responde a tus intereses y curiosidades. Y hablando de curiosidades, prepárate porque tenemos una alineación impresionante de temas para los próximos seis meses. Desde los misterios sin resolver del universo y el impacto de la cultura pop en la sociedad, hasta la evolución de la comida global y la ética en la era digital. La diversidad de temas está diseñada para desafiar tus preconcepciones, expandir tus horizontes y, sobre todo, desvelar secretos que quizás nunca hayas considerado. Quiero adelantarte algunas de las temáticas que estamos preparando. Vía láctea misterios no resueltos del universo, desde la materia oscura hasta los agujeros negros. Exploraremos las preguntas más fascinantes que la ciencia aún está intentando responder. Artes escénicas impacto de la cultura pop en la sociedad, investigaremos como todo. Desde la música hasta las películas, está modelando nuestra comprensión del mundo. Videojuego, videojuegos, más que entretenimiento, examinaremos cómo los videojuegos están impactando áreas tan diversas como la educación, la salud mental y la socialización. Globo terráqueo con los meridianos, la evolución del internet. Desde los días de Arpanet hasta las promesas de la web 3.0, rastrearemos la trayectoria de esta red que cambió el mundo. Cohete la carrera espacial comercial. Hablaremos de la emocionante entrada de empresas privadas en la exploración espacial y lo que esto significa, para el futuro de la humanidad fuera de nuestro planeta. Jeringuilla Medicina Personalizada. Discutiremos cómo la revolución genómica está cambiando nuestra manera de entender la salud y la enfermedad. Y muchísimos más. La lista es larga y cada tema está lleno de posibilidades fascinantes, descubrimientos y, por supuesto, secretos por desvelar. Si alguno de estos temas te llama la atención, o si tienes ideas para futuros temas que te gustaría que exploráramos, déjanos un comentario. Nos encantaría saber de ti. Así que si no te quieres perder ninguno de estos episodios, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Aquí en Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento, hay siempre algo nuevo y emocionante por aprender. Gracias una vez más por ser parte de nuestra comunidad en crecimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.